La serotonina, súbete a la frente Mi espina dorsal ya parece una serpiente Cambiando la piel y los dientes Te alucina verme como un animal de repente Que la pista se vuelva un simposio Y seamos a los socios vitalicios Del ocio por Dios Del estrés que me plantea yo me divorcio Y no me ofrezcan más que la paz no la negocio Y cada subida trae un nuevo bajón Y cada vida un cajón Y el que pierda la sorpresa perdió Hoy traigo la herida que algún día se abrió Para decir mañana que esta noche curó La vi bailando hermosa Llenaba el vaso solamente curiosa No pude seguirle los pasos Pero nos miramos y dijimos pasemos a otra cosa Estoy aprendiendo de mí Me estoy defendiendo de mí Ya no me creo más Somos amor fugaz Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo No somos lo que un don dice No existe quien me conozca más que mis penas Esta vez es que el corazón maneja la razón Yo he perdido la cautela Si no olvido ahora es que después no funciona Yo me salgo de esto pa' volver a lo que fui Mucho que pa' Tapar mi alma no da' Después que todo pase No me pidas que me quede pa' volver a pagarme Como se te nota cuando usa tu disfrazo Yo sigo buscando la salida de esta fase Estoy curándome Que lo malo que me toca ya se paga Aprendí de cada una de mis fallas Aprendí de cada una de mis fallas Dámelo porque me olvido lo que pasa Y termino buscando el camino de casa Estoy aprendiendo de mí Me estoy defendiendo de mí Yo no me creo más Somos amor fuga Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo No me digas cuál es la nota Que ya no soy el mismo la chie Todavía ya no son tan filosa Yo ya te cambiando la piel